¿Vuelven los jueces sin rostro? Los tribunales sin rostro han significado una de las etapas más graves de la historia judicial y de la historia de la democracia en el Perú. La iniciativa planteada por el congresista Juan Burgos de la Bancada de Unidad y Diálogo Parlamentario busca que magistrados no sean identificados cuando investiguen, juzguen y sancionen a personas involucradas en el crimen organizado. ¿Pero qué significaría el retorno de los jueces sin rostro al sistema judicial? Pareciera que no se aprendió nada del pasado. Por alguna razón esos tribunales fueron creados en una dictadura, porque es propio de gobiernos autocráticos y gobiernos violadores de derechos humanos. No me extraña, por lo tanto, que este señor Burgos pretenda plantear como alternativa de solución a un problema tan grave como el crimen organizado el juzgamiento de bandas criminales u organizaciones criminales a través de tribunales sin rostro. Basta con señalar un dato fundamental. Todos los juicios de los tribunales sin rostro fueron anulados por el Tribunal Constitucional. Ese dato me parece que es más que suficiente para dar cuenta de la gravedad de la propuesta, el disparate que se está proponiendo. Lo que se está proponiendo es una justicia ciega, una justicia sin respeto del debido proceso, porque pareciera que se quiere lanzar un mensaje de dureza, de severidad, ¿no es cierto?, frente a una incapacidad tanto de la policía como de las administraciones del Estado en luchar eficazmente contra el crimen organizado. Por otro lado, si bien los tribunales sin rostro serían para delitos cometidos por organizaciones criminales, ¿también se podrían aplicar para otros casos? En realidad el Congreso puede hacer lo que le da la gana. Y si se puede juzgar crimen organizado, podría juzgarse otro tipo de delitos también, en los que argumenten que hay un supuesto riesgo sobre la integridad de jueces o de fiscales, ¿no? Creo que sería importante preguntarle a los jueces si quieren volver a transitar esa época absolutamente nefasta del sistema de justicia y si es que quieren ser parte de una intentona de desconocimiento de las garantías elementales del proceso y de la ilegalidad en el Perú, ¿no? Yo sospecho que los jueces no van a querer eso, pero creo que sería bueno preguntarle a los jueces, ¿no? Los jueces saben perfectamente lo que significó los tribunales sin rostro y saben de los infinitos riesgos de abuso que pueden darse en circunstancias en las cuales como que comienza a imperar la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte y la ley de la más represiva, porque así lo determina el Congreso de la República. Cabe resaltar que el proyecto ha animado a más de un personaje político a rememorar el mecanismo de la dictadura fujimorista. Uno de ellos es el jefe del Estado Mayor de la Policía, Óscar Arriola, quien mencionó que trabajarían más tranquilos con jueces sin rostro. Nosotros trabajaríamos más tranquilos con jueces sin rostro, con los miembros de organizaciones y bandas criminales que una vez detectados y vayan a la cárcel directamente y no haya esta posibilidad de prisión preventiva, ¿cierto? Entonces se necesita mano dura. Del general Arriola me parece que resulta insostenible que él en un régimen democrático y con una constitución que dice que las Fuerzas Armadas y Policiales no son deliberantes esté haciendo declaraciones claramente alentando la violación de los derechos humanos y del debido proceso. Simplemente es impresionante que esas declaraciones puedan ser admitidas y puedan estar siendo divulgadas, además siendo hechas por el jefe del Estado Mayor de la Policía. Creo que a él no le corresponde unas circunstancias de naturaleza. Ojalá que Arriola diera cuenta de qué está haciendo la Policía frente al crimen organizado, no poniéndose en el plan de persona que esté alentando la creación de mecanismos propios de una dictadura. Recordemos que en 1992 el dictador Alberto Fujimori y su Consejo de Ministros aplicaron un conjunto de leyes antiterroristas ocasionando que cientos de personas no tengan el derecho a un juicio justo, siendo acusadas y condenadas sin que existieran pruebas que las vincularan con los grupos subversivos y cuya detención correspondía más a una motivación política. Posteriormente, frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos, en 1996 el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al gobierno de Perú que aboliera inmediatamente el uso de los jueces sin rostro. Sin embargo, el Congreso votó para extender su aplicación por un año más hasta 1997. Con esta iniciativa, ¿retornamos a los 90? Finalmente, Otaro, Laidina, Boluarte, yo creo que han cruzado hace mucho rato cualquier estándar de respeto al debido proceso, de respeto a los derechos humanos y me parece que simplemente van a actuar como el corrillo de los ímpetus del fukimorismo en el Congreso de la República. Sienten que son ellos los que tienen la sartén por el mango y ellos van a actuar en forma condescendiente a estos intereses políticos sobre la base de mantenerse en el poder.